Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Molina. Bienvenidos a este nuevo video de nuestro canal de YouTube, en donde en esta ocasión vamos a ver cuál es la manera correcta de subir una imagen. Miren, vamos a subir, explorar. Simplemente, señores, estoy buscando una imagen que yo ya tenía en la computadora guardada. Miren aquí donde la tengo. Y fíjense que esta imagen no es PNG, sino que es JPG. Ustedes deducen que las imágenes cuando tienen un fondo en cuadritos es PNG, pero no siempre. Fíjense que si yo voy a Google y pongo Superman logo PNG, aquí podemos encontrar varias cosas. Número uno, vamos a encontrar imágenes que sí son PNG. Estas son las que son realmente PNG. Esas imágenes en las cuales en la miniatura no se le ven los cuadritos. Sin embargo, si yo la abro, pues sí, aquí en la visualización más amplia, pues sí se le ven los cuadritos. Estas son las imágenes que son realmente PNG. Luego tenemos el caso de las imágenes aquellas a las cuales se le ve en la miniatura los cuadritos. Estas no son imágenes PNG, son imágenes JPG, pero con un fondo en cuadritos, para que no se dejen engañar de estos detalles, señores. ¿Qué es lo que puede pasar si nosotros tomamos una imagen que se supone que era PNG, pero no era PNG, sino que era JPG, pero con el fondo en cuadritos? Pues que nosotros obtendríamos esto, lo que estamos viendo actualmente en pantalla. Si yo le doy a complejo y le doy a continuar, fíjense que para yo eliminar ese fondo, tendría que dar, señores, como mil clics. Ok, tendría que dar muchísimos clics, claro, que al lado de la varita mágica también tenemos la borra y nosotros con la borra podemos ir eliminando. Pero recuerden que tenemos que eliminar todo correctamente por el contorno de todo mi logo y eso provocaría que yo sin querer me lleve un pedacito del diseño. Así que ya ustedes saben que cuando ustedes tengan este tipo de casos en el cual tengan una imagen que no es PNG, sino que es JPG, pero con el fondo en cuadritos, ustedes lo que van a hacer es que no van a seleccionar complejo, sino que van a seleccionar complejidad media o simple. Eso le va a permitir a ustedes eliminarle ese fondo en cuadritos y colocarle un fondo plano. Fíjense que si yo elijo simple o complejidad media, ya esto no tiene un fondo en cuadritos, sino que tiene un fondo plano. Sin embargo, si lo coloco complejo, tengo el fondo en cuadritos y ya ustedes saben el error que esto puede dar. Bueno, lo coloco en complejidad media o simple, le doy a continuar y miren qué interesante. Ahora con simplemente yo dar dos clics, miren, uno y dos, ya pude llevarme el fondo de ese diseño. Ahora, para las personas que ya han trabajado con vinil textil, saben que si yo voy a personalizar una camiseta con este diseño, yo necesito que lo amarillo esté aparte de lo rojo, porque una cosa es el vinil textil amarillo, otra cosa es el vinil textil rojo. Lo necesito aparte. De manera que yo, por ejemplo, eliminaría todo lo que es amarillo, subiría esta imagen, ¿verdad? Subiría esta imagen normal. Y una vez que yo tenga ya esa imagen en el espacio de diseño, pues me toca ahora eliminar lo que es rojo y quedarme con aquello que es amarillo. Pero miren el problema, señores, que va a pasar acá. Y en este momento es donde vamos al truquito. Miren, vamos a colocar acá Superman. Miren nuevamente aquí donde tengo la misma imagen. Recuerden, simple o moderadamente complejo. Le doy a continuar, elimino el fondo, normal. Bien, pero fíjense que si yo ahora doy un clic sobre la parte roja, me van a quedar aquí unos residuos, miren, unos residuos que van por todo el contorno. Obviamente estos residuos yo los puedo eliminar con la borra. Sí, pero lo que pasa es que no tengo residuos nada más por todo el contorno, sino que tengo residuos también muy pegados, miren, muy pegaditos de toda la zona amarilla. Se fijan, todos los elementos amarillos tienen por todo alrededor detalles rojos. De manera que miren lo que vamos a hacer. Antes de nosotros dar un clic en la zona roja con la varita mágica, primero vamos a venir a esta partecita de acá que se llama opciones avanzadas, míranlo acá, y esto que se llama tolerancia de calor, vamos a aumentarlo a 120. Sí, a 120. Voy a dar un clic ahora sí sobre la zona roja y fíjense que todos esos detalles que nosotros sí teníamos ahorita, ya no lo tenemos, señores. Ya no lo tenemos, es que es increíble. Ahora, no hay una numeración específica para detalles específicos. Ustedes simplemente, señores, hagan sus pruebas, utilicen esta herramienta y hagan sus pruebas para saber qué es lo que más le funciona. Fíjense que si yo le doy a continuar, nosotros tenemos, de hecho, un corte aquí limpiecito. Ese corte está limpiecito, señores, y eso es lo que nosotros queremos lograr. Ahora bien, vamos a terminar de subir este diseño y fíjense que ya tenemos la parte roja, ¿verdad? Como habíamos acordado, ya la tenemos por separado. Tenemos la parte roja y tenemos por el otro lado la parte amarilla. Y miren cómo nosotros conectamos y ya tenemos ahí un diseño. Eso mismo pasa con muchísimos diseños. Les puedo mostrar otro. Voy a subir otro diseño para enseñarles brevemente que eso puede pasar con cualquier cosa. Imagínense que yo vaya a trabajar con esta mini mouse. Por ejemplo, yo necesitaría subir la mini mouse, ¿verdad? Yo necesitaría subir la mini mouse, pero aparte de subir la mini mouse, ahora yo necesito crearle el lacito rojo a esta mini mouse. Sí, ¿cómo lo hago? Miren, vuelvo y subo la misma mini mouse, pero ahora en lugar de yo eliminar el lacito, pues me quedo con él. Miren, elimino todo menos el lacito. Lo único que cuando yo elimine la mini mouse, pues voy a tener el mismo caso de ahorita, que me van a quedar acá todos estos residuos. Ustedes saben, ustedes saben que con la borra lo pueden eliminar. Miren, lo pueden eliminar, pero esto es un proceso muy largo y hay maneras de evitarlo. Lo que vamos a hacer es que vamos a volver, vamos a volver a opciones avanzadas y aquí donde dice 16 vamos a colocarlo en 100, por ejemplo, y vamos a ver qué pasa. Le doy un clic a la mini mouse. Vamos a ver, ahí tenemos un corte más limpio que ahorita, pero no tan limpio. Vamos a intentarlo ahora con 130 y vamos a ver qué pasa. Doy un clic en la mini mouse. Y ahora, señores, si nosotros tenemos un corte perfectamente limpio, le damos a continuar y miren cómo ya tenemos ese lacito ahí limpiecito, señores. Es que ese detalle está increíble. Le colocamos un rojo a ese lacito y miren cómo ya lo tenemos ahí, señores, en nuestro espacio de diseño. De esta manera, ustedes pueden correctamente subir diseños multicolor a su espacio de diseño Cricot. Muchísimas gracias por formar parte de la academia. Nos vemos en próximos videos.